La petición de Maite Galdeano a Kiko Jiménez durante su reencuentro en, de viernes, ha caído en saco roto. Tanto es así que el novio de Sofía Suescún se ha visto obligado a abandonar el plató del programa de Telecinco desde donde, contra todo pronóstico y teniendo en cuenta los precedentes, la audiencia esperaba una reconciliaran. No ha podido ser, con una tensión elevada a su máxima expresión por parte de ambos, que no han logrado llegar a un punto medio de entendimiento. Estas son las declaraciones de Maite Galdeano que han podido con la paciencia del colaborador. Mes y medio de enfrentamiento y nada parece indicar que las aguas vayan a volver a su cauce próximamente. No después de la última entrevista que ha concedido Maite Galdeano en el de viernes, donde ha vuelto a reiterar lo mal que lo está pasando desde que no se habla con su hija, Sofía Suescún, por culpa de Kiko Jiménez, a quien no puede evitar señalar como el gran artífice de distanciamiento. He venido porque es la única manera de que mi hija me vea. Estoy muy mal, lo estoy pasando fatal, confirmaba en, de viernes, minutos antes del esperado reencuentro que se iba a producir con su yerno en pleno directo. La madre de la reina de los realities insistió en que su postura, ahora, es la de limar asperezas con su hija y, de pasadas, con el novio de esta. He pedido perdón, si tengo que seguir pidiendo perdón, lo pediré mil veces. Quiero transmitir a Kiko que estoy dispuesta a volver a formar esa familia, señalaba Maite Galdeano, en una clara indirecta al papel clave que, a su entender, Kiko Jiménez está teniendo a la hora de facilitar o no el acercamiento con Sofía Suescún. Una actitud en son de paz que le ha durado poco a la madre de esta y ha provocado que el esperado reencuentro televisivo no se haya producido hasta nuevo aviso. Kiko Jiménez, presente en el formato de Mediaset de los viernes, daba su versión de los hechos sobre la actual situación en el seno de la familia Suescún Galdeano. Entre medias, la madre de su novia matizaba los señalamientos de su yerno, con los que no estaba de acuerdo en una sala aparte, muy lejos el uno del otro, a la espera de que ambos se reunieran en plató. He tomado nota de todo lo que ese señor ha dicho y sigo diciendo que esto que me están haciendo no lo pueden hacer, porque me han dejado como si de repente yo no estuviera, como si todos ellos estuvieran muertos de un día para otro. Esta noche Kiko lo único que ha hecho es provocarme, intentar pincharme para que yo salte, pero no lo va a conseguir porque a mí lo único que me interesa es recuperar a mi niña, subrayaba tajante, volviendo a poner el dedo a acusar en Kiko Jiménez, que la escuchaba muy atento. Al novio de Sofía Suescún, las palabras de su suegra se le atragantaban. Tanto que se negaba a compartir espacio con ella y, mucho menos, a entrar en valoraciones sobre lo que Maite Galdeano estaba diciendo contra él. La madre de su chica le acusaba entonces de no querer facilitar la reconciliación, momento en el que Kiko Jiménez ha perdido el temple y ha estallado con su característico saber estar de los últimos tiempos. Me voy fuera a esperar el debate de Gran Hermano, indicaba rotundo al tiempo que se ha levantado de su silla y se ha marchado sin dar más explicaciones. El colaborador ha vuelto minutos después al plató cuando ha comenzado el citado debate de, Gui, ya en ausencia de Maite Galdeano, que abandonaba el lugar por otra puerta. Una decisión que han tomado los responsables de AD viernes para evitar cualquier contacto directo entre las partes en conflicto. Con este movimiento, la ruptura entre Kiko Jiménez y su suegra parece del todo insalvable. Una realidad que vuelve a ahondar en la mala relación que mantienen y afecta de lleno a la posibilidad de que la pareja y la televisiva madre de Sofía Suescun entierren de una vez por todas el hacha de guerra. En un momento de su entrevista, Kiko Jiménez ha revelado una información que da cuenta de en qué punto está su relación con Sofía Suescun, por la que pocos apostaban hace años, y el gran paso que están a punto de dar. La pareja ya se plantea vivir juntos en la espectacular casa de la concursante de A Supervivientes All Stars, donde el colaborador pasa cada vez más tiempo. Nuestra casa, se refería Kiko Jiménez al domicilio de su chica, cuando se ha pronunciado sobre su actual situación de convivencia. Unas palabras que no pasaban desapercibidas para los colaboradores de AD viernes. Tampoco es oficial que estemos viviendo juntos, pero ahora mismo sí, indicaba Kiko Jiménez. Probablemente, viviremos en su casa. Yo sigo teniendo todas mis cosas en mi casa, pero no lo descarto, desvelaba.